Cuando tienes o convives con un afectado por una enfermedad rara, crees ir en contracorriente del mundo, que tienes una batalla y estás solo, que te hundes en arenas movedizas. La soledad suele estar muy presente aunque te rodee mucha gente y de repente aparece una ramita en el árbol, una ramita que te ayuda a salir, alguien que te enseña el camino o que te abre una puerta. Eso es lo que encontramos en la asociación Sentimientos de Cristal, esfuerzo y trabajo sin pedir nada a cambio, ilusión y alegría desinteresada. Todo esto bajo un aura limpio que hace que confíes en ellos y que te sientas acompañado y liberado. En definitiva, solo buenos sentimientos. Porque Andrés también tiene una niña pequeña. ¿Te ayudo yo o lo haces tú solo? Yo creo que lo haces. Eso, eso, eso. A ver, a ver, a ver el otro, a ver el otro que hay, porque yo el otro ya sí que no sé lo que hay, ¿eh? Buah. Buah. Eso, ahí tiene que haber, vamos, no sé. Es que pesa. Toma, coge la tarjeta. Llegas o no llegas. Sí, pero... Es que está pegada. A ver, lee, a ver qué pone ahí. Yo creo que ponga lo mismo. A ver, a ver. Disfruta de tu regalo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ponelo, léelo, a ver, léelo. Ahora que te lo sabes. Con un peón, un abrazo de Andrés. Bye, tri, bye, tri, y Perónica. Perónica. Ala. Ahora. Pues a ver qué hay. Dímelo. De los vaqueros. Mira, mira. Yo no sé si le has dado las mejores piezas a Iñaki. De verdad. ¿Quieres que te las saque? ¿El qué? La foto. La foto. Te estoy sacando en vídeo. Ahora vamos a tener un problema. Porque yo, como hace mucho que no hago esto. Se me ha olvidado. Ah, no, no. ¿Quién es más niño, Lucas? Yo. ¿Tú eres más niño? ¿Tú crees? Un revolver. No sé yo. Mírale, mírale. ¿Qué cara de felicidad tiene Iñaki? Un revolver. Yo creo que él. Igual se lo tienes que dejar para que juegue en un rato, que se lo lleve a casa, ¿eh? ¿Eh? No. Que se aguante, que vamos a jugar los tres. Vale, ven. Hay una forma, hijo. Agustane. Hay una forma. Agustane. Vigila las cárceles. Y yo voy sacando. Vale. Es que tienen espuelas, tío. Iñaki, ¿qué va a hacer? Tienen espuelas. Anda, con espuelas y todo. Sí, sí, sí. Mira, mira. Mira qué bien se lo están pasando. ¿Quién está disfrutando más? Iñaki. ¿Cómo que te tocamos? ¿Cómo que te tocamos? Te camí. Te tocamos. Espera, entonces tengo que guardar el caballo. No va a hacer es decirles que esto超é la caballo. No me hace. ¿Qué? No vale. No vale. No vale. toma toma ay que bien vamos a ganar con todo esto pero Iñaki igual tiene pocas cosas no es verdad que hay que hacerlo con tranquilidad cuando me viene mal a ver prepara a tus soldados yo estoy preparado ya los tengo escondidos tiempo 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 ah tiempo si así si si para ti siempre tiempo no hombre no claro claro si 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 espera espera que lo pediré si 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 la teoría es muy fácil ahora tengo cambio de mano que bien que bien que bien ahora me toca te toca te toca los matadas y te voy a matar no se me va a matar la has matado mira mira la has matado mira mira ahí está la bala mira sangrando y todo esto mira 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 y que le voy a hacer que no te mires que estás muerto ah no ya está hola hola si estás muerto venganos allá así me me a se me 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 Gracias.